un rockstar resume del low house el silencio de luan recordarle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido para lincoln luan es en estas fechas es casi un demonio debido a las bromas que hace él ha tomado medidas de seguridad junto con su familia y encerraron a luan para que no haga absolutamente nada luan le dice que la deje salir y que no les hará bromas todos le tienen miedo en el día de los inocentes y le juegan una broma a lincoln él cree que fue luan pero ellas siguen cerrada todos van al búnker de lisa y van a donde luan a pedirle que pare lincoln le da el beneficio de la duda y quiere aceptar su ayuda lincoln la saca de allí para que le ayude y él la desata para que ella encuentra el verdadero bromista agarra a charles y resulta que lily es la bromista los papás se enteran y la bebé hace que el carro de vueltas lincoln la distrae mientras luan apaga la consola en la noche todos castigan a lily y eso reactiva la pasión de las bromas en luan rockstar recuerda dejar tu opinión en los comentarios recuerda también comentar si quieres ver muchísimos más episodios de low house o de cualquier otro tipo de serie de nickelodeon o de otros canales de esos que solíamos ver de pequeños recuerda también darle like a este vídeo suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch para ver mucho más contenido también por todas esas plataformas y ahora sí no siendo más y sin más rodeos hasta pronto